El Vallenato, originario de la costa caribe colombiana, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El género musical colombiano es característico por el sonido que aporta el acordeón diatónico, cuyo ritmo ha hecho las delicias de millones de personas y ha recibido los elogios de destacadas figuras como el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Tradicionalmente, nace de la confluencia de tres expresiones culturales, los cantos de baquería de los campesinos, las músicas de gaitas y maracas, junto con las expresiones de los indígenas de la costa caribe colombiana y los instrumentos musicales europeos. En los últimos 25 años, el Vallenato alcanzó un aire más internacional con interpretaciones de Carlos Vives y otros artistas nacionales que han llevado esta música a Estados Unidos, Europa y hasta Japón. Definitivamente es un orgullo colombiano que este género suene en todo el mundo.